en esta serie vamos a convertir textos numéricos en números tenemos una frase acá que dice mil rupias y con la función valor podemos o intentaremos convertir este texto en un número cerramos acá vemos que nos da un error porque la palabra rupias adentro no tiene ningún significado numérico pero si quitamos eso y ponemos 1000.00 entonces acá nos deja el número 1000 vamos a poner mil puntos 75 y nos hace la conversión completa con todo y decimales trataremos de ingresarle un número una un símbolo monetario tampoco lo acepta vamos a tratar de ingresar el símbolo monetario de este lugar y este sí lo acepta es decir aquí está definido como símbolo monetario el quetzal vivimos en centroamérica guatemala y no el sin el signo o el símbolo de dólar ni siquiera el de euros entonces así es como funciona o trabaja la función valor convirtiendo texto simple en número operable probemos otras conversiones por ejemplo 1 dividido 2 nos da 0.5 perfecto probemos el 10% nos lo convierte automáticamente a 0.1 como una fracción decimal por ejemplo 25.2 por ciento nos lo convierte a fracción decimal aunque estos datos están ingresados básicamente como como texto si tratamos de ingresar una una operación por ejemplo 56 por 2 automáticamente esto nos deja acá el valor resultante y acá nos conserva el formato el último formato que que hemos ingresado vamos a ver y así es como funciona esta esta función como trabaja la función valor convirtiendo texto en un valor numérico que se puede trabajar gracias nos vemos en la siguiente